Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Clover Mobile Y hoy estamos aquí para ver cuáles son los personajes más importantes del juego que debes subir Si los tienes, ya sabéis que cada uno vamos a tener unos personajes u otros Y en este vídeo lo que voy a intentar es explicaros cuáles merecen la pena subir al máximo nivel En función de los que tú tengas o tus equipos Hay mucha gente que me está preguntando qué tal es este equipo, a este le subo, a este otro Pues bueno, vamos a ver si con esto hacemos un consenso Si hay alguno que me dejo, lo podéis poner en los comentarios Y saber con qué otros personajes los estáis utilizando Bien, vamos a empezar de abajo para arriba, vamos a ir a los verdes primeramente Yo de los verdes, pues bueno, salvo que estés empezando en el juego y no tengas personajes No subiría ninguno, no merece la pena gastar los recursos para subirlos al 100 Pero sí que en los azules hay algunos que merecen bastante la pena Vamos a hablar, chicos, de los más importantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno de los que puedes llegar a subir es Baltos Por, al final, voy a hablar un poco por encima de los personajes Luego si queréis hacemos guías de cada uno de ellos Pero por ejemplo, por los buffos de aumento de ataque Ya veis que es un aumento de ataque nivel 3 Que aumenta el ataque mágico en un 70% que está muy bien Y luego te pone un escudo de inmunidad a movilidad reducida Tenéis también por aquí, eh... Le damos aquí, movilidad aumentada Y tenemos también por aquí, pues aumenta una cantidad fija de movilidad La verdad que por sus buffos puede ser un personaje interesante Que lo podéis combinar y lo podéis llegar a subir Vale, ¿qué otro personaje azul podemos subir y que nos puede hacer un buen papel? Bueno, pues Noel puede ser un buen personaje para... Sobre todo para PvP, bueno, y para PvE también depende qué mazmorra Lo podemos llevar sobre todo por sus barreras, por sus escudos que nos pone Veis, la barrera crea una barrera que bloquea una cantidad de daño fijo Y además nos pone aumento de defensa nivel 3 Que aumenta la defensa un 175% durante dos turnos Y es mucho entre la barrera y la defensa, chicos Es mucho, mucho escudo Que puede llegar a ser muy molesto en el PvP Y además son personajes que son muy fáciles de maxear Así que chicos, si tenéis alguno de estos y no tenéis otros personajes mejores Lo podéis subir tranquilamente Vemos que con su habilidad número 2, barrera de agua También crea una barrera que bloquea una cantidad fija de daño Y eliminación de congelar, ¿de acuerdo? También aquí otorga su barrera a un aliado igual al 130% de su ataque mágico por dos turnos Es decir, la barrera va a ir ligada al ataque mágico que va a tener Noel en este caso Así que chicos, ya sabéis, mucho ataque mágico para más barrera Bien, pues esa es otra de las personajes Otra de los personajes que podemos subir tranquilamente Y que nos puede hacer un muy buen papel Vale, ¿qué más personajes tenemos por aquí? Pues bueno, epa Tenemos a Finral, que yo creo que este sí o sí lo tenéis que subir al 100 Tengáis otros personajes o no Porque es uno de los personajes más rápidos del juego Y en PvP niveles altos nos puede dar una ventaja muy alta No solamente subiéndolo con todas las copias y teniéndolo al máximo Sino luego también con sus buffos que nos meten Fijaros, aumenta velocidad nivel 3, que aumenta la velocidad en un 55% Con lo cual si empieza con el primer turno en PvP Encima nos va a meter ese buffo Vamos a tener ese aumentar velocidad en todos los personajes Que puede ser determinante a la hora de ganar una batalla en el PvP Después tiene eliminación de desventaja, que elimina las desventajas Y tasa crítica aumentada en 3 Que aumenta la tasa crítica en un 22% Si tenemos la tasa crítica capeada al 100% Vamos a meter críticos durante el tiempo que nos dure ese buffo O si nos queda muy poquito para llegar y con ese 22 llegamos Todos los ataques que hagamos van a ser críticos Así que es un personaje muy muy importante para PvP Pero también para PvE nos puede llegar a ayudar Luego por aquí tenemos esta otra utilidad Otro buffo que es muy importante también Que es daño aumentado Ataca en nivel 2 Aumenta el ataque en un 55% Y daño infligido aumentado Así que si, son chicos Dos buffos muy muy buenos Tanto para PvP como para PvE Que creo que pueden marcar la diferencia Finral es un personaje Yo lo estoy subiendo Que tenéis que subir sí o sí Uno de los fijos Además es que es muy fácil Es un personaje azul Muy fácil que os salgan copias Y que lo maxeéis cuanto antes ¿De acuerdo? Así que a este De marcarle ahí Ponerle una X Porque este va a ir para arriba Sí, sí o sí Vale, ¿qué más personajes tenemos por aquí? Que puedan merecer la pena Pues bueno Hasta el personaje principal Lo podéis ir subiendo Porque en algunas misiones Te lo piden que lo uses De la historia Tampoco os volváis locos No lo subáis al 100 O sea, subirle Pero relativamente ¿De acuerdo? Un poquito Darle un poquito de amor De amor Vale, si no tenéis ningún healer mejor Si no tenéis a Mimosa De temporada o tal Podéis subir A Mimosa como healer Es un buen healer Va a curar en área ¿De acuerdo? Va a tener recuperación De una cantidad De vida fija Aquí os lo pone Otorga recuperación De puntos de vida A todos los aliados Igual al 180% De su ataque mágico Otra que funciona Con un ataque mágico Es decir Le tenemos que buscar Set o equipo De ataque mágico Para que cure Cuanto más mejor Y también garantiza Recuperación de puntos de vida Equivalente al 10% De los puntos de vida máximos A un aliado Cuyos los puntos de vida Sean iguales o inferiores Al 50% Eso con su ulti Con su otra habilidad Lo que va a hacer Va a ser también Recuperar a un aliado Equivalente al 240% De su ataque mágico Que es mucha vida Chicos Mucha vida Y un 80% de probabilidad De eliminar un sangrado ¿De acuerdo? Pues por ejemplo El sangrado que puede meter Personajes como Yami Pues tienes un 80% De probabilidad De eliminarlo Así que yo creo Que está bastante bien Y con su básico Lo que va a hacer Va a ser atacar Y otorgar recuperación de vida Igual al 120% De ataque mágico Del aliado Así que si no tenéis Killer chicos Yo creo que Mimosa Todo el mundo Que se ha pregeristado O si la has conseguido La puedes subir Tranquilamente Vas a conseguir copias La vas a poder maxear Así que es un personaje Muy fácil de subir Y muy fácil de utilizar Otro healer muy fuerte De manera unitarget Es el mejor healer Unitarget Que hay en el juego Actualmente Es charme Y también la podéis subir Fijaros lo que hace Elimina las desventajas Inflige Eliminar desventajas A un enemigo Las ventajas Perdón A un elimino Perdón Inflige eliminar Ventajas a un enemigo Eliminar las ventajas No las desventajas Las ventajas Es decir Los buffos Que tenga los enemigos Se los quita Y tiene un 50% De probabilidad De infligir Eliminar una ventaja A un enemigo Vale ¿Qué más tiene por aquí? Pues fijaros Aquí ya empieza lo que es la curación Y es mucha curación Pero es unitarget Otorga recuperación De puntos de vida A un aliado Equivalente al 240 De su ataque mágico Cuanto más ataque mágico Le metamos Mucho más Mucha más vida Va a recuperar Y tiene un 60% De probabilidad De otorgar una ventaja De un punto A un aliado Es decir Un punto de habilidad Para luego lanzar Antes las habilidades Bien Eso por un lado Y luego con su básico Lo que tenemos Es también Recuperar más puntos de vida Y ataque adicional Es decir El aliado con menos puntos de vida Recibe recuperación De puntos de vida Equivalente al 120% De su ataque mágico Tiene un 50% De probabilidad De realizar Un ataque adicional A un enemigo Para infligir Daño igual al 60% De ataque Y ataque mágico Y otorga A todos los aliados Recuperación de puntos de vida Igual al 30% Del daño realizado Al realizar un ataque Así que chicos Le tenéis que meter Mucho ataque Mucho ataque mágico Para que así pueda curar Mucho mucho más Ya os estoy dando De pistas y detalles De cómo equipar a los personajes Todo en un vídeo Chicos Dos en uno Como el Carrefour Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno pues ya empezaríamos Con los personajes legendarios Y uno de los que voy a recomendar Y es uno de mis favoritos De los que estoy llevando A todas las mazmorras Y me está funcionando Muy muy bien Tanto en mazmorras Como en el PvP Es Mars Actualmente El mejor defensor El mejor tanque Que hay en el juego Fijaros Que es lo que tiene Tiene Por un lado La ulti Que es La Evia Tain Que otorga Una ventaja Fortificar Nivel 3 Por 2 turnos Es decir Reduce el daño Recibido Un 34% Y luego Tiene un 25% De probabilidad De infligir Una desventaja Duración De efectos extendidas Durante un turno Chicos Todo esto Ya sabéis que Lo podéis mejorar Pero la verdad Que está muy bien Y ojo que aquí Con su ataque Número 2 Ataque mineral Lo que hace es Tiene un 40% De probabilidad De infligir Aturdir A un enemigo Esto está genial Esto me está viendo Muy bien en el PvP La verdad sea dicha En el PvP Un poco menos Porque Voy bastante holgado En lo que es la historia Ya estoy casi La tengo terminada Pero en el PvP Esto te viene genial Y luego Inflige una desventaja De reducir defensa Nivel 3 Ojo Que le quitas El 60% De la defensa A un enemigo Durante 2 turnos Si este sufre Una alteración De estado De aturdir Así que Cuidadito con eso Que puede ser también Muy muy bueno Y lo más importante Tenemos que Intentar llevarle Con mucha defensa Porque va a provocar A los enemigos Veis aquí Que tiene un 60% De probabilidad De infligir Provocar A un enemigo Por un turno Con su habilidad básica Así que chicos También podéis subir Esa tasa de activación Lo podéis subir Mejorando la habilidad Es un personaje Muy muy importante Uno de los más importantes Dentro del juego Diría yo Vale ¿Cuál es más? No voy a hablar de todos Porque los legendarios Más o menos Pueden cumplir su función Y más o menos Pueden ser buenos Pero os voy a Recalcar los más importantes Pues por ejemplo Los dos Yami Pueden ser bastantes importantes Tanto el rojo Como el azul Si lo tenéis Lo podéis subir tranquilamente A cualquiera de los dos Al máximo nivel Fijaros El Yami rojo Lo que tiene es que Va a meter sangrar Va a aumentar la tasa crítica Aumentada en un 18% Va a tener también Daño infligido aumentado Va a meter también Aturdir O sea Es muy bueno para el PvP Y tiene por aquí también Otro sangrar Con su básico A los enemigos Al acertar un golpe Un golpe crítico O sea que hay que subirle Y capearle el crítico E infligir daño continuo Por dos turnos ¿De acuerdo? Este es el Yami rojo Y el Yami azul Lo que hace es silenciar Que es muy bueno Y muy molesto A mí me fastidia mucho Cuando me meten Un silenciar en PvP Ya lo vemos aquí Que silencio total No se puede usar habilidades especiales Ni la habilidad 2 E infligir la desventaja De menos 3 P A un enemigo Y inflige silencio total Que es lo que hemos hablado antes Esto es súper Súper Molesto chicos Porque no puedes utilizar Las habilidades Desde un principio Si empiezas atacando con él Por ejemplo Lo llevas con un Finral Y empiezas atacando con él Pues ya le has fastidiado Prácticamente la batalla Al enemigo Y puede ser también Definitivo También tiene por aquí En su ataque número 2 Que tiene inmunidad A la recuperación De los puntos de vida Y puntos PE Aumentados Aumenta los PE Requeridos Para los ataques Combinados Y las habilidades especiales Y en su básico Lo que tiene es que aumenta El ataque Y el ataque mágico En un 30% Si tienes más de 4 PE O más Otorga una ventaja ¿De acuerdo? La verdad es que es un personaje Muy 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 bueno Tanto para PvP Como para PvE Para PvP Yo lo veo que está Rotísimo Que está muy 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 bien ¿Qué otros personajes Puedo llegar a recomendar? Pues fijaros Yo estoy Este seguro Que no lo va a recomendar nadie Porque en la tier list Lo ponían bastante abajo Pero yo estoy llamando a Leopold Yo soy muy de Leopold ¿Por qué? Porque pone quemadura Chicos Si pone con su habilidad Número 2 Pone quemar Aparte del ataque mágico aumentado Y el quemar Fijaros Recibe daño igual Los personajes Que tengan el debufo De quemar Recibe daño Igual al 20% Del ataque Y un 20% Del ataque mágico Es decir Un 20% del ataque Y otro 20% del ataque mágico Al inicio de tu turno Se acumula hasta 3 veces Esto va a ir en función Del poder de ataque Que tenga tu personaje Es decir Cuanto más ataque tenga Y cuanto más ataque mágico tenga Más daño le va a hacer Cada vez Que se active La quemadura O ese debufo De quemadura Y puedes llegar a hacer Creerme Mucho mucho daño Y puedes llegar a ponerle La quemadura A todos tus oponentes Con lo cual Lo estoy llevando en PvE En PvE Y está limpiando bastante bien Y en PvP Está haciendo mucho daño Chicos Así que os recomiendo A Leopold Si lo tenéis Es un personaje Que aunque las tier lists Que hemos visto hasta ahora No lo ponen muy arriba A mí me está funcionando Porque con su ulti Puedes llegar a One shotear a alguien Y encima Tiene robo de vida Es fuego espiral Lo que hace es Antes de atacar Otorga una ventaja Del 60% de daño Infligido Aumentado Si el enemigo Está recibiendo daño Continuo de quemar Es decir Primero hay que meter El quemar Y después tirar esta Para que haga más daño Y tras atacar Otorga un 75% De robo de vida Es decir Vas a hacer mucho daño Porque fijaros Ataque 190% Y ataque mágico Otro 190% Y encima te vas a curar O sea que La verdad que es un personaje Que viene muy 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 bien Para el PvP Chicos A mí la historia Me la está carrileando Y en el PvP Me está funcionando Bastante bien Pero es que Su habilidad La normal Su habilidad número 1 Lo que hace es lanzar una bola Que ataca Taras otorgar 50% De robo de vida Hace un daño Bastante bien Está bastante bien Y encima Roba vida Y se cura Así que chicos Es otro personaje Que si lo tenéis No lo dejéis de lado Y subirlo Porque está muy 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 bien ¿Qué otro personaje podéis subir? Pues podéis subir a Lotus Si lo tenéis Es un debilitador Y lo podéis llevar Sobre todo Fijaros Todos los debufos Que va a poder meter Incapacitar Nivel 3 Que aumenta el daño recibido En el enemigo Un 50% Eliminación de ventaja Velocidad reducida Nivel 3 Chicos O sea Imagínate que lo llevas Con Finral Te subes tú la velocidad Y al enemigo Le quitas la velocidad En un 55% Esto puede ser brutal Puede ser brutal chicos Vale ¿Qué más hace? Pues duración extendida De los efectos Por ejemplo Si lo llevas con un Leopold Y le metes quemadura Pues puede extender los efectos Y resistencia De daño Reducida Nivel 3 Que lo que hace Reduce la resistencia En un 24% Pues esto También para que Le entre mejor Lo que son los debufos De aturdir De quemadura Etcétera A los enemigos Y luego En su ataque básico Lo que hace Reduce una cantidad Fija de movilidad Que también está muy bien También está muy bien Chicos Así que Lotus Otro de los personajes Que podéis subir Tranquilamente No sé si me voy dejando Alguno por aquí Si me voy dejando Ah bueno Como no Como no A ver Que nadie me ha dicho nada Charlotte Evidentemente Si Subirla Para mí Junto con Lotus Los dos mejores debilitadores Que hay en el juego Con su ulti Lo que hace es Meter un sangrar Y reducirle Fijaros chicos Un 52% El ataque Esto es mucho También si lo lleváis Con Finral Y atacáis primero No solamente vais a meter El buffo de velocidad O de ataque aumentado Sino que encima Le vais a reducir El ataque al contrincante Con lo cual Los primeros ataques No os van a hacer Prácticamente daño Y luego Muy interesante este Para mí El más interesante A la hora de limpiar A los enemigos Que es lo que hace Reducir su defensa En un 50% Esta es de nivel 2 En un 50% Y la marca Ojo a la marca Que la marca Es muy importante A veces Algunos me preguntáis Por qué ataco dos veces Y tal Cuando matas O eliminas A un enemigo Con marca Otorga un turno adicional Si se derrota A un enemigo Con una marca Así que chicos Puedes poner la marca Y como tengas un personaje Que one shot Vas a ir uno tras de otro Tirándoles abajo Muy muy importante Esta Este Este debuffo Bien Y ya solamente me queda De momento De los personajes Más importantes Para subir Hasta el de temporada Porque es un atacante Muy muy fuerte Chicos Que ya sabéis Los que lo tenéis Yo lo voy a conseguir Con la llave Hoy mismo Lo voy a poder sacar Pero ya sabéis Que por ejemplo En su ulti Lo que tiene es Otorga un turno adicional Al atacar a un enemigo Cuyos puntos de vida Estén al 80% O más Es decir Al principio de la batalla Antes de atacar A un jefe Otorga una ventaja Del 30% De daño infligido De acuerdo Eso con su ulti Luego Con su otra habilidad Danza silvestre Lo que hace es Antes de atacar Otorga una ventaja De ataque aumentado Nivel 1 Que lo que te hace Es aumentarte el ataque Un 42% Que eso es mucho Si lo lleváis muy fuerte Con un equipo muy fuerte Puede hacer mucho daño Y tiene un 80% De probabilidad De otorgar la ventaja De 20% De movilidad aumentada También muy muy bien Podéis Llevarlo con charlot Bajar las defensas Con charlot Y Reventar con hasta Por ejemplo Y aquí lo que tiene En su ataque básico Ojo Que es uno de los ataques básicos Mejores que hay Dentro del juego Dentro de los atacantes Porque lo que hace es Si hay una ventaja activa Tiene un 50% De probabilidad De realizar un ataque adicional O sea Dos ataques Que inflige un daño Equivalente al 70% Del ataque Y otorga A uno mismo Otorga a uno mismo 2% de daño Infligido aumentado Se acumula hasta 5 veces Es decir Hasta un 10% Así que chicos Yo creo Es una Puede que sea Una de las mejores Ataques básicos Que hay en el juego No lo sé Dejadme en los comentarios Que opináis Creo que no me dejo Ninguno más Ninguno de los Importantes Digamos Luego pues sí Que hay otros personajes Que son importantes Y muy molestos Como William Etcétera Pero chicos Si veis alguno más Que creéis que es Súper importante Subirlo Dejádmelo en los comentarios Lo revisamos Porque van a venir Mucha más tier list Y muchas más revisiones De personajes Así que Hasta aquí el vídeo de hoy Me despido Ya sabes Dale un fuerte like Si te ha gustado Sobre todo Si te ha servido esta guía Y si no estás suscrito Suscríbete Para más contenido De Black Clover Mobile Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!